Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos ¡Dale tu dos! Bebé, pero que bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame, con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos ¡Dale tu dos! La temperatura sube, fuere control, cuando tú lo mueves te llamas La rumba deja que te lleve hoy por hoy al amor Todo el mundo le debe, pero le saltamos bailando, seguimos dándole ¡Ay, ay, ay! Que nadie nos pare ¡Ay, ay! Quiero ser perdido el mundo ¡Ay, ay, ay! Hay un minuto, es una hora, y una hora, es un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Llegó el tiempo de los dos Llegó el tiempo de los dos